Chicos, hoy tengo buenas noticias Vengla, ponme música alegre Vamonos weis, vamanos, vamanos Bueno chicos, estamos aquí César y yo en un spot secreto y vamos a grabar un vídeo con la moto de trial y nada, a ver qué tal queda Bueno, ya hemos terminado de grabar, hemos hecho un descansillo, que no sé si os lo he contado, pero vamos a grabar un vídeo con la moto de trial bastante chulo Bueno, ya lo hemos grabado, digo, vamos a subir un vídeo con la moto de trial bastante chulo Y en el descanso he cogido el móvil y me han llamado diciendo que me van a dejar una moto para entrenar estos días y preparar la temporada del año que viene Así que vamos a ir a por ella Bueno, pues ya estamos aquí, vamos a recoger la moto, acabamos de llegar a motos arriba, son los que me van a dejar la moto para entrenar Y nada, vamos a recogerla y a ver qué pinta tiene Hola Ya la hemos cargado chicos y nos vamos a probarla un poquito que tengo ganas Hola chicos, aquí estamos en el track Pangui MX, aquí vamos a probar la moto, vamos a probar la moto No os podéis imaginar las ganas que tengo de montar, acabamos de llevar a Pangui, motopark A mí me pilla como a media hora de casa o así, o sea que está bastante guay Y nada, aquí estamos, la tenemos ya ready Y tengo unas ganas de montar que no os lo imagináis, no os lo imagináis Llevo un mes y medio sin montar, me he traído esparatrapo para las manos porque si no me iban a sangrar Probablemente me sangren también Porque cuando te tiras un mes y medio sin montar pues quieras que no, tus manos no están acostumbradas y vienen los callitos y todo eso Y aquí tenemos a CC Works que me va a hacer un vídeo calidad para vosotros Y vamos a probarla a ver que tal va Y ahí aquí estamos Bueno. Bueno chicos, pues ya he terminado de entrenar un poco, pues el primer día después de un mes y medio sin montar y la verdad que estoy reventado, o sea, los brazos se me han puesto como piedras. Pero bueno, poco a poco espero ir cogiéndole tono, la verdad que también me han venido bien las vacaciones para pensar y ver hacia dónde quiero ir, así que bueno, ya estamos de vuelta y a darle caña. Y nada, antes de despedirme quería hacer un vídeo hablando de una cosa que muchos me habéis pedido, que es cómo hacer caballitos, cómo empezar a hacerlos o cómo mejorarlos. Y para simplificarlo, pues he decidido dividirlos en dos. En primer lugar, los básicos, el que nunca haya hecho un caballito, cómo empezar a hacerlos. Y yo os recomendaría que os fueseis a una cuesta en la cual haya un obstáculo, rollo un bachecito o una piedra, vayáis en segunda o en tercera velocidad, hundáis la moto, le deis un golpe de gas y os echéis atrás para que se levante. Si se os levanta mucho, ¿qué tenéis que hacer? Cortar gas y coger el embrague o tocar el freno de atrás. Entonces es importante que llevéis un dedo en el embrague y el pie en el freno medianamente para poderlo tocar y que no os vayáis de espaldas. Porque lo que veis que os vais de espaldas, eso es porque le habéis dado mucho gas o no habéis calculado. Entonces es súper importante llevar un dedo en el embrague y un pie en el freno. O sea, y el pie en el freno. Y nada, entonces yo os recomendaría que hicieses eso poco a poco hasta que tengáis tacto de gas, de que vosotros controléis lo que se levanta, cuánto se levanta, cuánto queréis que dure el caballito. Y una vez ya tengáis esa técnica dominada, paséis a la segunda técnica, que esta ya es la para más pro, por así decirlo, que es ir despacito en una marcha corta. En primera, por ejemplo, picar el embrague, que eso es llevar un poco de gas, coger el embrague y soltarlo de golpe. Entonces al soltarlo de golpe, la moto se levanta. Y sería picar el embrague, que la moto se levante, echándoos atrás y ya que vayáis jugando con el embrague y con el freno de atrás para avanzar poco a poco. Si veis que se os levanta mucho, tocáis el freno y que baje. Si veis que queréis que se levante, pues le dais un poco más de gas para que se levante más. Y nada, esas serían las dos técnicas así para hacer caballitos que creo que os vendrían bien para practicar y para algunas técnicas más como subir escalones os puede ser muy útil la que os he dicho. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!